¿Se hace realidad el hype? Hablamos de las nuevas gafas de realidad mixta de Apple. Hace tiempo que se viene especulando, pero ahora nuevos informes alimentan todavía más el rumor. Y es que Apple habría conseguido los derechos de marca para el producto y están contratando oficialmente a un número notablemente elevado de desarrolladores de realidad aumentada y de realidad virtual. Y todos los amantes de la tecnología esperamos ansiosamente su lanzamiento. Pero, ¿qué tan realistas son estas expectativas? ¿Y qué nos ofrecerán esas gafas de realidad mixta? ¿Conseguirá la compañía que la mezcla entre la realidad virtual y aumentada se vuelva algo habitual? En los últimos meses, Apple ha publicado numerosas ofertas de trabajo en busca de desarrolladores de realidad aumentada y virtual. Y eso significa que el hardware debe estar casi listo. Uno de los anuncios de trabajo es especialmente interesante. Menciona el desarrollo de un mundo de realidad mixta en 3D, combinando lo mejor de la realidad aumentada y la realidad virtual. Esto sugiere que Apple está trabajando en un entorno virtual similar al metaverso de meta. Mientras la versión de Zuckerberg de un mundo virtual no parece despegar, Apple podría acercarnos un poco más a la vida en un metaverso, con conciertos digitales y mercados NFT. Las gafas de realidad mixta de Apple enriquecerán los entornos de la vida real con la realidad aumentada y también permitirán explorar mundos totalmente virtuales. Mientras que la realidad virtual es una experiencia totalmente inmersiva, la realidad aumentada permite al usuario experimentar su propio entorno, pero añadiendo una capa digital para crear una nueva realidad. Como en el popular juego Pokémon GO, los mundos de realidad mixta son más interactivos. Al permitir el contacto visible con el entorno, son más fáciles de integrar en la vida cotidiana. Los expertos creen que la realidad mixta se adaptará más fácilmente a la sociedad. Las gafas de Apple no serán baratas. Su precio se estima entre 1.900 y 2.900 euros. Como referencia, las HoloLens 2 de la competencia Microsoft cuestan algo más, 3.850 euros. ¿Y qué prestaciones nos dan esos casi 3.000 euros? Todo apunta a más de 10 cámaras situadas fuera y dentro del dispositivo para seguir los movimientos de la mano y mostrar a los usuarios vídeos del mundo real. Y una resolución de 8K. Las pantallas de mayor resolución jamás presentadas para el mercado de masas. Lo más probable es que al usarlas se puedan utilizar versiones de realidad mixta de las aplicaciones estándares de Apple, como mensajes, mapas y FaceTime. Se dice que las gafas incluyen 16 GB de RAM. Esto significa que serán mucho más potentes que las MetaQuest 2 de Zuckerberg. Pero en comparación, estas solo cuestan 400 euros. Apple ha hecho versiones muy populares de productos ya existentes. Basta con pensar, por ejemplo, en el iPod en 2001, el iPhone en 2007 y el iPad en 2010. Ahora, un dispositivo de realidad mixta fácil de usar podría finalmente ayudar a que despeguen los mundos de la realidad virtual y realidad aumentada. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será la realidad mixta la próxima revolución tecnológica? Déjenos sus comentarios y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!